Amigas y amigos, acabo rendiendo el programa, Plastico Laban se encuentra con nosotros. Es un show, es un show, además de pasarla muy bien, la gente puede llevarse por el precio de la entrada, o sea que regalan el disco. Plastico Laban, muy linda banda, que cierra el programa de esta jornada, un día único y repetible. O sea que si hoy se terminara el mundo, ustedes habrían cerrado el último programa de hoy, que esperamos no sea así. Genial. Gracias por venir, quédense en la pantalla del CN23, ya está llegando Horacio Embón para compartir con ustedes el resumen de noticias. Chicos, gracias y vayan a los próximos conciertos de Plastico Laban. Gracias. Muy bien, ahí está. Tenemos tiempo, nos quedan dos minutos nada más. Ahí va. Desperte a las nueve de la madrugada Hay que poner humor, hay que hablar, hablar, hablar Me enlucida de su sed, quema la cama Si yo no muero, hoy es que ya nada me mata Solo un ángel está aquí 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 Para deslizar es decir sentidos Solo tres de los tres sin sentimiento, el día de los tres sin sentimiento. Ya no verás, no vas, soy muy fuerte ahora, tengo que correr por la calle. Para un domino él te lo sembrará, ya perdí los dientes de alzán. Solo tres de los tres sin sentimiento, el día de los tres sin sentimiento. Solo tres de los tres sin sentimiento, el día de los tres sin sentimiento.